Comienzo a adorar, comienzo a adorar de una adoración en una al Padre, de una adoración en una en esta era al Padre, gloria a Jesús. Ay, mi alma te adora, Padre, mi alma te adora, que va, es que mi alma te tiene que adorar, es que mi alma te tiene que adorar, es que mi alma te tiene que adorar. Adora, alma mía, 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 oh gloria, oh gloria, oh gloria, ay, 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 Dios mío, Padre, gracias, Jehová, por tu grandeza, gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho en nosotros, gracias, Dios mío, Padre, porque tú eres rey, eres rey, Señor de Señor de Dios, alabado sea tu nombre y mi alma te adora, Jehová. Algo sucede cuando le adora, Algo sucede cuando le adora, Cuando le adora, Aleluya, algo sucede cuando le adora, Algo sucede cuando le adora, Cuando le adora, mi alma te adora, que va, algo sucede cuando le adora, algo sucede cuando le adora, cuando le adora, mi alma, algo sucede cuando le adora, cuando le adora, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando le adora, cuando le adora, adorale, adorale, adorale en esta noche, adorale, 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 adorale Algo sucede, cuándo le adora, algo sucede, cuándo le adora, cuándo le adora. Algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede. Ay, ay, crea lo que está sucediendo, crea lo que está sucediendo, aleluya. No importa lo que le pide el padre, pídese lo creyendo, que yo no veo qué sucederá, aleluya. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. El santo montado en su caballo blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. El santo montado en su caballo blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. Díselo. El santo montado en su caballo blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles, de ángeles. El santo montado en su caballo blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles. El santo montado en su caballo blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles. El santo montado en su caballo blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles. El grado blanco comanda, el ejército del cielo de ángeles, de ángeles, de ángeles, de ángeles. esta rey de gloria Esta rey de gloria es Esta rey de gloria, esta rey de gloria, la luz ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que reina! ¡Gloria por los siglos de los siglos! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, Salmos 34, gloria a Jesús, Jaime, al matador, Espíritu Santo, Padre, gracias, gracias porque tú llegaste primero, Dios mío, porque tú estás aquí, Señor, gracias, Dios mío, Padre, gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, por cada uno de los que están aquí, Señor, gracias, Dios mío, Padre, gracias, Señor, Padre, por esta actividad, oh, Dios mío, Padre, que se esté tomando el termino, tomando el control, Dios mío, Padre, oh, Dios mío, Padre, que los aires, Jehová, se están limpiando en el nombre de Jesús, y de tu Santo, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya, vamos a leer Salmos 34, bendito sea el nombre del Señor, y la palabra de Dios, aleluya, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo también digo amén, y dicen así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de contigo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán, agradeced a Jehová conmigo, y en hasta aquí exaltemos a una su nombre, gloria a Jesús, aleluya, vamos a darle gracias al Señor por su santa y divina palabra, Padre, gracias por ella, Dios mío, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Dios mío, Padre, porque ellas son vidas, son eficaz, Dios mío, son alumbreras a nuestros pies, Dios mío, Padre eterno, ellas son las que nos sustentan, nos llenan el alma, nos dan vida, Dios mío, Padre eterno, oh, amados de mis almas, Jehová, gracias, Señor, porque por ellas no estamos aquí, por ellas creemos, Dios mío, Padre, en tu promesa, por ellas creemos, Dios mío, Padre, oh, Señor, Padre eterno, que tú mandaste a tu único Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor, aleluya, para que ellos estemos aquí glorificando tu nombre, gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, el malo no se tuve, no importa que no haya venido, gloria a Jesús, aleluya, el compañero, bendito sea el nombre de la Señora, ay, mi alma te adora, Espíritu Santo, tú lo haces como quieras, donde quieras lo haces, gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, oh, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, hubo mucha guerra, hubo mucha batalla, pero esta actividad, gloria a Jesús, aleluya, pero Dios tiene el control, Dios tiene el control, gloria a Jesús, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya, 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 Atrévete a tocar el manto de Jesús, atrévete a tocar el manto de Jesús, recibirá poder, recibirá salud en el nombre de Jesús, recibirá poder, recibirá virtud, recibirá salud en el nombre de Jesús, Atrévete a tocar el manto de Jesús, recibirá poder, recibirá salud en el nombre de Jesús, Atrévete a tocar el manto de Jesús, 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 a y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pelea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la lucha también solamente se produjo en su corazón gloria a Jesús alabando sea el nombre del Señor aleluya y ya lo que le estaba pidiendo estaba ahí pero habían opositores gloria a Dios aleluya, santo sea el Señor el ángel tuvo que pelear, gloria a Jesús aleluya, en aquel entonces los ángeles peleaban, gloria a Jesús sabemos que ellos pelean también por nosotros pero nosotros también tenemos que pelear, sabemos que no estamos solos, sabemos que Dios va con nosotros, no importa la dificultad no importa el levantamiento no importa la guerra, gloria a Jesús no estamos solos, no estamos solos no estamos solos de acá tu pieza aleluya alabando sea el nombre del Señor y hay ángeles asignados para caminar contigo, gloria a Jesús alabando sea el nombre del Señor tú me has sentido a veces como paso detrás de ti, tú me has sentido como gente que van detrás de ti son ángeles que están asignados gloria a Jesús alabando sea el nombre del Señor para ir contigo donde quieras que vayas alabando sea el nombre del Señor y al nombre de Cristo y a su nombre y a su nombre gloria a Jesús aleluya hasta aquí esta parte y a su nombre del Señor